Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Desde ya nos damos comienzo a un nuevo no te quedes sin comerlo ni beberlo y estando aquí, como no. Vamos a visitar la estrella Michelin del lugar, nos referimos a Ricardo Sotres en su restaurante El Retiro. Y en este programa tendremos música. Nos reuniremos con el músico y compositor Nacho García en el restaurante Auga en Gijón. Y junto a una de las catedrales más bonitas de España, la de Oviedo, conoceremos una cocina de calidad y tradicional en el Yard de la Catedral. Y de la mano de nuestro colaborador Juan Józima, Establas del Campillín, conoceremos qué es el filet al queso. ¿Y cuál vamos a visitar? Probablemente uno de los mejores, el de casa, Colo. Y si hablamos de poner Asturias en el mapa, en esta ocasión lo haremos con Aramburu Cultura Gastronómica, estando en la inauguración de su nueva tienda en Comillas. Y también con Aramburu visitaremos el Yagar de Viuda de Angelón, donde disfrutaremos de sus hidras acompañadas de queso de Cantabria. Y esta semana hablaremos de dietas sin gluten. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Venimos a la casa de la estrella Michelin más joven de Asturias. Podríamos definir su cocina como la renovación de la tradición. Nos encontramos en el restaurante El Retiro de Ricardo Sotres. El balance desde que me dieron la estrella Michelin es muy positivo, porque desde entonces viene mucha más gente al restaurante, cada año estamos trabajando mejor y a nivel nacional nos estamos posicionando, no solamente a nivel de Asturias. Y bueno, la verdad que todo fueron buenas noticias. Ricardo, ¿cuándo tuvisteis claro que querías ser cocinero? Pues yo creo que casi 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 desde que teníamos su razón, porque al final al criarme en el negocio familiar y estar entre cacerolas, entre la cocina con mi abuela y con la familia aquí, pues al final digamos que te crias en el negocio familiar y cuando te das cuenta ya desde bien pequeño estás echando una mano en la cocina y dices, coño esto me gusta, voy a estudiarlo, lo estudias, te sigue gustando y dices, bueno, pues ahora voy a trabajar. Si trabajas, te gusta y dices, bueno, pues ahora regreso a mi casa y bueno, voy a tirar por el negocio familiar y bueno, aquí estamos. Bueno, pues nuestra cocina desde que empezamos a día de hoy, pues creo que la evolución es una evolución buena donde cada vez van apareciendo más matices, bueno, pues más cosas en el plato, donde realmente pues el resultado al final siempre digamos lo eleva y luego pues bueno, la evolución pues intentando hacerte un hueco y buscar tu propia personalidad dentro de la línea que seguimos, ¿no? ¿Qué importancia tiene el producto para ti? ¿Qué tiene que tener un producto para que entre en esta casa o decidas trabajar con X marca? ¿Qué es lo que buscas? Bueno, pues cuando se nos ocurre hacer igual un plato con un producto concretamente, pues evidentemente siempre intentas buscar la máxima calidad, ¿no? No solamente en el producto principal del plato de lo que vas a realizar, sino también pues de los vegetales, de la fruta, de todo, ¿no? Intentamos siempre buscar dentro de nuestras posibilidades productos de mucha calidad y si son de Asturias mejor. Justo te iba a comentar ese tema. Kilómetro cero, ¿qué representa para ti? ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues tampoco estamos obsesionados con buscar todo lo que sea de kilómetro cero porque al final si, yo que sé, utilizas un espárrago blanco, pues es de 200 o 300 kilómetros de aquí que tampoco nos estamos yendo a buscarlo al fin del mundo, ¿no? Entonces al final yo creo que hoy día 300 kilómetros no es distancia, ¿no? O bueno, si queremos utilizar pues unas tamburiñas, pues las traemos de Galicia que también está aquí al lado y bueno, no tarda ni una mañana en tenerlo en el restaurante. Entonces al final también no es que sea producto de kilómetro cero, pero sí que es un producto, diría yo, de proximidad, ¿no? Porque las distancias ahora mismo no son las de antes. Antes se tardaba de venir... De llanes a obvio, antes se tardaba dos horas en coche y ahora se tarda 50 minutos. Entonces pues al final las distancias siempre son ahora más cortas y bueno, pues creo que tenemos un abanico grande para poder elegir productos y creo que para nosotros, para los cocineros eso es un lujo. Ricardo, ¿tu cocina qué tiene de las mujeres de tu vida? Y sobre todo de las mujeres con las que has crecido, tu madre, tu abuela. Bueno, pues al final tiene un poco la tradición, ¿no? Porque siempre tienes los recuerdos de cuando eres niño, ¿no? De esos garbanzos con callos, de esa fabada, de esos potajes, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy cuando hacemos un plato en el restaurante siempre se lo doy a probar a mi abuela para que nos dé el visto bueno que es la que más caña me mete. Bueno, pues la importancia de mi equipo de trabajo, creo que sin equipo no somos nadie, ¿no? Porque al final, tanto en sala como en cocina, si no estás rodeado de un buen equipo, pues al final el restaurante no sería posible. Y luego, al final, pues lo que vamos buscando es un poco la calidad humana y, bueno, pues que realmente te guste el oficio y que tengas muchas ganas. Para nosotros eso es lo fundamental. Ricardo, eso, es un tío divertido, ahí lo has dado. Un tío divertido, un tío que durante el servicio ¡Epa! Pensaba que se me caía el micro. Que se trabaja muy cómodo con él y... Y eso, un hombre alegre y, bueno, ¿qué voy a decir más? Pues Ricardo, aparte de ser un buen jefe, bueno, como voy a decir, es una persona muy graciosa, divertida y, bueno, pues a veces igual quedamos para jugar un partido de fútbol o tomar por ahí algo, entonces está bien. Porque desconectas del trabajo, aunque el trabajo sea una persona seria, fuera ya es más divertido. Bueno, en las mañanas de aquí es muy alegre, ¿no? Se alegra aquí la mañana un poco, muy chistoso y todo. Muy buena persona, este, estar pendiente de nosotros, bueno, de mí, desde que llegué, me he abierto sus puertas, este... Y, pues, nada más. Lo que intentamos aquí en el Retiro es que, bueno, pues pueda venir a comer una persona aficionada a la gastronomía un menú degustación de diez platos y también que pueda venir un abuelo con su nieto a poder comer, pues, una zavada, unos tortos y unas croquetas, ¿no? Es una cocina con una base muy tradicional y en la que se respetan los fondos, las bases. Me gusta lo que hace porque son cosas de siempre pero actualizadas con las técnicas de ahora. He aprendido aquí sobre todo las bases, pues, de cocina tradicional de España, cosa que quiero acomodar para México también. Bueno, pues, el primer plato que realizamos es una ostra que la pasamos un poco por la brasa para atemperarla. Lleva un jugo de verduras y luego cuando sale de la brasa le rasgamos un poquitín de limón y luego lo que hacemos es con una campana le introducimos un poco de humo de madera de vid. Y luego el otro plato que hicimos es un jugo de javes rojas con pulpo de pedrero, Crestas de pitucalella y remolacha. Bueno, son unos trozos de pulpo cocidos, unas crestas de pitucalella y luego, bueno, pues, lleva una serie de encurtidos para darle un poco de frescor. Y luego el último plato es un guiso de orejas turcelta, el cual va acompañado con un carabinero en dos servicios. La cabeza la hacemos a la brasa y el cuerpo le quemamos con el soplete. Y luego, bueno, pues, lleva una serie de hierbas aromáticas como hinojo, eneldo, albahaca, menta y unas flores, pues, como caléndula para, bueno, para refrescar. Ricardo, de las figuras más destacadas con las que has trabajado, ¿qué es lo que te queda de ellos y qué tiene tu cocina de estos profesionales? Bueno, pues, tuve la suerte de poder trabajar con Nacho Manzano y con Manolo de la Osa. Para mí, dos de los mejores cocineros a nivel nacional. Trabajar con Nacho, pues, para mí fue un privilegio porque, al final, me gusta mucho su manera de respetar el producto, de utilizar como va a ser la cocina tradicional asturiana. Digamos que me quedo con eso y luego, pues, con la capacidad que tiene de improvisación, que eso a nadie se lo vi, ¿no? Y luego, pues, con Manolo de la Osa, pues, Manolo, para mí, bueno, pues, sobre todo aprendí a poder trabajar la caza y esos guisos manchegos que creo que tienen mucho en común con la cocina asturiana, ¿no? Creo que los cocineros, en general, estamos potenciando la marca asturias allá por donde vamos. Y creo que bien. Y luego creo que son los propios asturianos de a pie los que deben de tener conciencia de que, bueno, yo creo que hay que consumir dentro de las posibilidades de cada uno, producto asturiano. Y, bueno, no porque ese asturiano es mejor, sino que hay productos de asturias muy buenos y de calidad. Bueno, mi queso asturiano favorito es el gamoneo y el cabrales. Mi plato favorito de la cocina asturiana es la fabada. Bueno, yo creo que el sitio favorito de Asturias y que a menudo voy es la playa de Torimbia. Una de mis casas de comida donde me gusta ir de vez en cuando es en Tornín, es un chigre que se llama Casa Sánchez. Y voy porque me gusta mucho un cabrito guisado que hacen. Mis cocineros favoritos fuera de Asturias son Martín Beresategui, Manolo de la Osa, con el que tuve la oportunidad de trabajar, y Víctor Arrizoni del restaurante Echevarrí. La música que me gusta o que suelo escuchar es un poco de todo, ¿no? Me puede gustar desde Antonio Vega, Offspring, ACDC, Queen y también Víctor Manuel. Me suele gustar ver documentales de animales y, bueno, todo lo que tenga que ver con reportajes de cocineros a nivel nacional o internacional. Y luego de películas en el cine, pues bueno, me suele gustar casi todas las películas de Tom Hams y también las películas que hace o donde sale Clint Eastwood. Hola, soy Ricardo Sotres del restaurante El Retiro de Pancar. Y las cosas que más me gustan del mundo son viajar, el deporte en general y comer. Nacho García, supongo que es alguien que se levanta y trata de escribir o de hacer canciones de una forma lo más honesta posible. y trata de vivir con ello y de ir a la vez. A nivel de reconocimiento, el balance sí que es bueno de unos años aquí. Yo creo que 2012 con el segundo disco sí que el disco sonó mucho más en medios. Primero aquí, luego en medios nacionales y ahí sí que te colocas en otro sitio en el que al menos ese reconocimiento sí lo tienes. Luego, a nivel económico, sí que las cosas ya mejoraron, pero bueno, yo creo que es bastante mediocre intentar vivir de esto. De hecho, a muy poca gente conozco que lo consiga. Ahora igual está un poco más globalizado y es un poco más fácil llegar, pero sigues teniendo que moverte en ciertos círculos y muchos de ellos no están en Asturias. Aquí sí que tenemos algunos canales, tenemos algunas emisoras que sí cuidan bastante al artista asturiano, pero todavía no tenemos ese nivel de tener un gran medio especializado. De premios, hombre, yo creo que cuando me dieron el premio a más como mejor letrista, sí que ya te ves delante de un teatro lleno y bueno, sí que se han enterado de que estaba haciendo esto y lo han premiado. Entonces yo sí, creo que sí me quedaría con ese momento. Igual algún momento en un escenario en Madrid, en Galileo Galilei, con la sala llena, pues también te quedas con esas imágenes, pero mejor el filarmónica en Oviedo. Pues aparte de la música, pues a escribir, porque bueno, estoy intentando sacar un libro y bueno, estoy recopilando y corrigiendo todo el rato y a comer por ahí con mi novia o a cenar. La verdad que salimos bastante y sí que disfruto mucho de eso. Pues para mí es la última canción, Chica de la casa en la montaña, es una canción que estuve escribiendo el año pasado durante todo el año, que dura 12 minutos, son como 30 estrofas, es larguísima. Y no porque sea la última, sino porque bueno, quizás la más compleja de todas. A otro nivel sí que a la gente la canción que dicen que es redonda es lo inevitable, porque ya el videoclip y todo, Avilés, blanco y negro, lloviendo, todo eso, esa imagen tan mía a la vez. He sacado un montón de singles, he sacado un EP y he estado todos los años haciendo cosas, pero un disco no lo saco desde 2012, un disco entero. Y estábamos a ver si este verano ya, porque hay mucho material, entonces estamos seleccionando cosas, estamos grabando ya cosas poco a poco. Y ir a ver si para este verano podemos sacar algo para empezar a presentarlo ya en noviembre o una cosa así. Quizás, hombre, el tema de gastronomía no lo controlo tanto, pero el nivel este de música quizás más apoyo de instituciones, subvencionar un poco más las cosas. Antes sí que el Asturiano, meterlo en un disco estaba subvencionado, ahora no sé cómo está exactamente, pero está bastante peor, me parece. Entonces potenciarlo en ese sentido, o sea, si para sacar algo fuera hace falta inversión y hace falta dinero, entonces ahí entran las instituciones, son las que tienen que… Hombre, Fetiche, es que no sé si te podría decir uno, porque sí que, por ejemplo, saliendo por Avilés, moviéndonos por Avilés, si vas a tomar Longaniza, por ejemplo, vas a la Tatagulla, si vas a tomar Embutido, vas al Albarín, Pulpo, Alpazo, Monterrey, depende un poco, Costías, al Terrastur, ¿no? Entonces, no sé si te podría decir uno, igual al que más famoso es al… yo creo que es al Terrastur, que está como… siempre hay gente, siempre está abierto, ¿no? Y eso, al Carreño también, vamos mucho, los callos del Carreño están muy buenos. Mi queso asturiano preferido es el Cabrales, mi plato favorito es la Favada, pues los acantilados en Vallas, Faro de San Juan, son, mira, te digo dos, Pueblo Asturiano, Tiñana, pues cuando no escucho mi música, en mi casa suena Nick Cave, Obdilan, pues la música que no escucho es cuando pones la radio en el coche y oyes ese desparajuste de sonido, que no sabes ni quién son, ni qué sentido tienen ahí, ¿no? El cine, mi peli favorita es El cielo sobre Berlín, de Wenders. Soy Nacho García, músico, compositor, asturiano, y de las cosas que más me gustan en el mundo es comer o cenar por ahí con mi novia, e incluso conducir, sobre todo si es por la noche y no hay mucha gente por la calle, me encanta. Vamos a visitar un lugar con cocina tradicional junto a la Catedral de Oviedo, catedral que dicen que es una de las más bonitas de España, nos referimos al Llar de la Catedral. Los valores que tenemos aquí en el Llar de la Catedral es mimar mucho el producto, estar encima de todos nuestros proveedores para que nos traigan el producto más fresco y mejor posible, cuidar mucho al personal y cuidar mucho al cliente, mimar al cliente, darle todo lo que podamos, ofrecer lo máximo posible y hacer una cocina con mucho mimo. Creo que la muda gastronómica que estamos viviendo está muy bien, pero que en Asturias hay más productos que el cachopo y la fabada y el cabrales. tendríamos que ofrecer o vendernos más con productos nuestros, como unas fabas con almejas, como pescaos de las rulas que tenemos, que no se están vendiendo ahora mismo, solo se venden cachopo, fabada y cabrales. Vamos a preparar un piscín de aquí de la costa de Candás a la honda resa, fresco, traído ahora mismo de la rula. Vamos a empezar limpiándolo y después marcándolo en plancha con un refrito de ajo y vinagre para hacer una honda resa. Después de estar trabajando en diversos restaurantes de aquí de Oviedo, decidí abrir esto porque iba siendo hora de trabajar para uno mismo. Estuve nueve años en el restaurante Latores de jefe de cocina, estuve un año en Del Arco y otro año en Casuso y entonces había que embarcarse en esta nueva aventura. Lo más sacrificado son las horas que hechas en los fogones, pero también es lo más gratificante. Es una comida como se puede hacer en cualquier casa, cocina muy tradicional, cocina de abuela, buscando producto, calidad del producto y que sea lo más fresco posible. Nuestras especialidades son las manos de cerdo, callos, calamares en su tinta, calamares fritos, pescaos salvajes de la rula de Candás y de Cudillero y es lo que buscamos, calidad de producto. Ahora vamos a sacar los ajos, una vez que estén dorados, para echar el vinagre y un poquitín de pan rallado para que no salte, y así nos quedan los ajos crujientes, no quedan cogidos. Y ahora ya procedemos a emplatar el rape, también conocido como pisín o pez chapu en asturiano. Decidí poner la cocina cara al público porque creo que a la gente le gusta verte mientras están cenando o comiendo, verte cocinar, verte pasar ahí el apretón del servicio y la gente cada vez me lo dice más que les presta mucho verlo. Bueno, en el local tenemos diversas zonas como puede ser la terraza, una terraza que hoy en día de cara al verano puede ser muy acogedora, sobre todo para las noches, para tomar unos buenos gin tonis o unas buenas copas. Tenemos un hall de entrada en el cual la gente come también y tenemos una barra que en Asturias ya sabemos que el tiempo no suele ser bueno y para las noches de invierno tomar algo. Bueno, es un local que tenemos preparado sin barreras arquitectónicas para que pueda acceder cualquier persona, cualquier persona en silla de ruedas, padres con carritos para los niños, aseos incluidos están preparados. Nuestra bodega tiene vinos tradicionales como puede ser Murúa, Murúa UBS, La Planta, La Montesa, Sierra Cantabria y después tiene vinos más modernos. Es un vino que estamos vendiendo bastante ahora mismo, es un vino de Valencia que entra bastante bien, se deja beber bien. Después tenemos otros, la Academia de los Nocturnos, que es otro vino que gusta mucho a la gente. Son vinos económicos que se pueden permitir bastantes bolsillos. A nivel de bebida asturiana tenemos sidra de mesa de Nueva Expresión, la sidra de Viuda de Angelón, la 1947. Tenemos algo nuevo que es el Balnera, que es un vino de manzana que lo estamos vendiendo bastante, sobre todo para el turista. Al no tener sidra tradicional, tenemos que ofrecer otro tipo de bebidas. Nos cuesta mucho vender a la gente de aquí de Asturias estos productos porque en realidad no sé por qué pasa, pero la gente de Asturias somos cerrados al producto nuevo, moderno, nuestro. Yo creo que la marca Asturias no la estamos haciendo del todo bien porque, primero, el turista no es tonto. El turista ahora mismo está rodado, se mueve por muchos sitios y nosotros creo que estamos todavía pensando que como en los años 90 el turista no salía más de ahí que de donde salía. Y al turista lo hay que cuidar como a los clientes fieles del día a día. Mi queso asturiano favorito es el Tres Leches de Pri Azul. Además es un queso que me presentaron mis proveedores hace muy poco y creo que es un quesazo. Mi plato de la cocina asturiana favorito puede ser el pote asturiano, hecho con mimo y con cariño. El sitio de Asturias que más me gusta puede ser la costa central asturiana, si Bares para mí tiene algo, tengo una casa allí y me encanta. Soy Juan Cuesta Prado, propietario del Llar de la Catedral y una de las cosas que más me gustan son los animales y en especial los perros de raza boser. Estamos en la parte de la tierrina que más me gusta a mí, porque soy una betu y Raquel me ha recomendado Casa Colo, que tiene un filete al queso que tiene mucha historia y está muy rico. Así que he decidido venir a probarlo y traer mis cachopos de las tablas del Campillín. Así que vamos a pasarlo muy bien. ¡Vamos para allá! ¿Qué te parece el boom que hay ahora del cachopo? Personalmente me parece bien. El problema es que, como todas las cosas, llega un momento en que a veces hasta se puede salir de madre. Nosotros a nuestro plato no le llamamos cachopo, porque para nosotros no es un cachopo. El cachopo es algo que yo considero que se está empezando a vender desde hace 10-12 años y nosotros es un plato que tenemos hace 40 años. Y aquí en Infiesto, que era donde nació ese plato, siempre se llamó filete al queso y nosotros seguimos llamándole filete al queso. Ahora, que luego eso haya evolucionado en el tema del cachopo, que el cachopo esté ahora mismo de moda, tanto a nivel Asturias como fuera de Asturias. A nosotros personalmente nos viene muy bien, porque hay mucha gente que viene a ver el filete al queso de aquí o el cachopo de esta casa, porque en algunos medios de comunicación y en algunas fuentes nos dan a nosotros como inventores de este cachopo. Yo ya te digo que no es así. Nosotros el producto lo copiamos de un restaurante de Infiesto. Pero si es verdad que cuando nadie hacía cachopo, nosotros ya hacíamos el filete al queso. Pero bueno, a mí desde luego lo que es el auge que se le está dando me parece bien. Pero como todas las cosas que de repente suben demasiado, hay que tener mucho cuidado y no vale todo. También es un factor importante porque dio un empujón bastante fuerte a los restaurantes asturianos fuera de Asturias. Porque el cachopo en Madrid es algo increíble. Cuando hace diez años los restaurantes asturianos de Madrid, pues había cuatro y funcionaban el Ñeru, Parrondo y dos más. Ahora mismo se aumentó mucho con el tema del cachopo y eso evidentemente es importante. ¿Y tú crees que hay que escoger entre fabada o cachopo? Vamos a ver, yo creo que el plato típico asturiano es la fabada. Debería de seguir siendo la fabada, pero evidentemente pueden convivir los dos perfectísimamente. En Asturias comemos mucho y podemos comer de primero de fabada y segundo de cachopo. ¿Quieres postraros con leche? Claro que sí. Bueno, pues llega ese momento que a mí más me gusta este programa y yo te propongo probar tu filete al queso y que tú pruebes mi cachopo. A estas horas me viene todo de maravilla. Pues a por ello. Venga, venga. Queridos amigos, ahora llega el momento más bonito de la televisión, el momento de probar la comida. Así que vamos a hacer honor y vamos a probar primero el filete al queso de Casa Colo. Yo te corto un trocito de nuestro filete al queso. Qué maravilla. Fijaros cómo cruje, corta bien. Vamos a hacer ese intercambio cultural. Voy a cortarte un cachín del cachopo de las tablas del campeñín. Del campeón. Cachopo campeón. También ves que corta bien. Vamos a hacer lo que mejor se me da a mí que de comer. Así que voy a probarlo. Vamos allá. Muy bueno. Hay que venir a probarlo. Muy bueno. Tardé yo mucho en saber si había... Desde luego, lo que está claro es que aquí se ve bien claro la diferencia entre cachopo. Sí. Dos partes de carne más el relleno del medio y filete al queso que es una parte de carne, queso y jamón. Pero nos llevamos estupendamente. Está buenísimo. Podemos convivir perfectamente. Perfectamente. Ya sabéis que en este programa somos fieles defensores de poner Asturias en el mapa. Y Aramburu, cultura gastronómica, sigue nuestro ejemplo. Nueva tienda de Aramburu en comillas. Cantabria. Estamos en la inauguración de lo que es nuestra cuarta tienda. Es la primera que ponemos fuera de Asturias. Y estamos en un pueblo magnífico como es, comillas, en la costa occidental cántabra, muy cerca de nuestra zona natural. Como sabéis, es arriba de Sevilla y Anes. Y bueno, pues es una apuesta por seguir comentando lo que es la cultura gastronómica, principalmente el principal de Asturias, acompañada con productos del resto de España y regiones, esta vez fuera de Asturias. Entonces, estamos intentando hacer un pocotín de patria más allá de nuestras fronteras naturales. Sabíamos que iba a haber gente porque, bueno, cualquier inauguración, oye, pues al final tiene su atractivo, pero nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido mucho también que ha venido mucha gente de Asturias, amigos que nos están acompañando, muchos productores. Tenemos aquí, pues a Pepe Vada, a Pascual de Rey Silo, ha venido Quique de Tres Leches de Pría. Y la verdad es que este respaldo nos afianza más en nuestras comisiones de que tenemos que seguir promocionando el producto asturiano y tenemos que seguir buscando relaciones muy fuertes con los productores. Roberto Aramburu tiene unas tiendas muy importantes en toda Asturias y que habrá aquí, en comillas, pues es un avance más hacia el oriente. Conquistar nuevos mercados y conquistar nuevos paladares y nueva gente es muy importante para los productos asturianos y para los productos de calidad de toda España que tiene Roberto Aramburu. Hombre, el hecho de que venga un empresario a Cantabria es bueno ya de por sí. El hecho de que venga Roberto Aramburu es especial porque es una persona que trata con mucho mimo el producto, que nos trata con mucho cariño a los queseros y para nosotros participar de su empresa, pues es un privilegio. Bueno, la verdad que estupendo, ¿no? Que una persona como Roberto, un currante del producto, un currante de los quesos, de los sabores, del producto de la tierra, pues oye, que haya abierto en un sitio como este, pues maravilloso. Que Aramburu esté en comillas ahora y que esté creciendo su negocio en realidad es una evolución natural porque Aramburu lo que vende es cultura gastronómica. Entonces la cultura gastronómica es algo que lleva a todos los rincones. No nos extrañe que dentro de unos años veamos Aramburu en Madrid, en Barcelona o en cualquier otro sitio. Salir de la provincia siempre es un orgullo. Digamos que estamos en el programa de Asturianos por el mundo. Empezamos a conquistar a Cantabria. Aramburu, pues es un referente en Asturias, de productos asturianos de muy buena calidad, pues creo que tendría que ser el primero que saliera a conquistar España. Y bueno, ¿por dónde se empieza? Por lo más cercano. Escaparate. Escaparate, Raquel. Puro y duro. ¿Entraste a la tienda y ya la viste? Bueno, a mí me encantó. Hay todo, todo. Y luego aparte, bueno, pues también mucho producto de mucha calidad cántabro, que también es muy importante. Que lo que ahora mismo se está comercializando en Asturias se una a ahora mismo en esta tienda cántabra, bueno, para mí es la bomba. Bueno, la naveta es una sidra, sidra, es que tiene manzana, que va a tener. Y tiene carbónico natural, de una segunda fermentación y tiene un color inrosado esta, pues porque se lo aportamos con piel de manzana roja. Y luego, pues tiene un premio. Es la mejor sidra de Asturias, en formato de botellín. Y creo que es un local muy pequeño, muy acogedor y con muchos productos para disfrutar. Y una terraza muy grande. Y a esta naveta, que no la tiene nadie. Bueno, pues nosotros tenemos, fabricamos quesos con leche cruda de vaca, de unos sabores muy intensos. Tenemos variedades que se maduran durante dos meses, hasta maduraciones de más de un año. Son quesos de unos sabores muy intensos, de unos matices muy particulares. Y apostamos por los sabores muy intensos a la hora de comer un queso, que el queso de por sí solo te llene. Los quesos de Rey Silo son quesos ancestrales de Asturias. Son, pertenecen a Asturias, son parte de Asturias. Son quesos que salen a Asturias, elaborados con leche de Asturias, con una tradición milenaria. Y sobre todo eso, son quesos de Asturias. Bueno, lo que tiene especial el queso Telledo es que gusta a la gente. Y creo que eso lo debería de decir la gente. Yo hago mi queso porque me gusta a mí que sea así. Un queso cremoso, que no sea muy fuerte, que te recuerde cosas, que te sorprenda cuando lo comes. Pero al final, lo que me dices tú muchas veces, ¿qué tiene el queso? No sé, pregúntalo a cada uno. Eso cada uno se enamora por diferentes motivos. Pues dosmaletasyundestino.com es nuestro blog de viajes. Nació un poco por esa necesidad de compartir las experiencias que nosotros vivimos alrededor de todo el mundo viajando. Y también porque la gente nos preguntaba, nos decía que le recomendásemos un lugar donde comer, un sitio donde visitar, un sitio muy especial, muy local. Entonces, bueno, nosotros empezamos a compartir esas cosas y nos gusta centrarnos en cosas que igual no puedes encontrar en otros blogs. Por ejemplo, nos gusta mucho el tema de la gastronomía, los restaurantes, comer. Nos gusta mucho esa cultura gastronómica del lugar donde vamos a visitar. Siempre nos gusta mucho buscar más allá de lo que salen las típicas guías de viaje. Y conocer a la gente local, que nos lleven al sitio justo, que van ellos, que van con sus amigos, tal. Y entonces, todo eso lo dejamos en el blog. Y lo que más me gusta es que la gente pueda llegar a esa información. La industria agroalimentaria artesanada asturiana evoluciona lento, pero evoluciona. Se incorporan nuevos actores, se incorporan nuevas industrias, nuevas personas. Y tiene mucho potencial, pero lo que necesitamos es seguir haciendo las cosas bien. Como por ejemplo eso, con gente como Roberto, que no solamente tiene tiendas, sino que es además productor de productos excelentes, como la carne que tiene. Es decir, necesitamos hacer las cosas bien o seguir haciendo las cosas bien para que la industria agroalimentaria asturiana crezca. Yo creo que sí, que los comerciantes asturianos están mucho más involucrados ahora mismo con el producto y con el proveedor. Hay mucho más conocimiento y mucho más interés en saber lo que se está vendiendo. Yo creo que los asturianos, los productores asturianos, nos empezamos a mover. Tanto los asturianos como los españoles. Yo estoy ahora metido en una historia de quesos y tengo contacto con quesos de Cádiz, de Andalucía, de Valencia, de Extremadura, de toda parte de España. Y son queseros que hace cinco años no se sabía que existían y ahora estamos potenciando nuestro queso. No un queso de una parte o de otra, sino el queso de autor, el que hace cada uno, porque es individual y es inimitable. Lo que se están aumentando son las vinculaciones directas entre la gente que lo hace muy bien, sea en el sector que sea. Entonces, al final, la palabra sinergia se lleva a la máxima expresión. Cuando un productor hace un producto muy bueno, necesita a alguien que lo comercialice como es debido. De igual manera, alguien que quiere comercializar algo muy bueno, necesita a un productor que haga un producto excelente. Yo siempre digo lo mismo, solamente con grandes productos podremos llegar a grandes clientes. Es la única manera. Estemos donde estemos, o sea, no me da igual que estemos en Asturias. Y por supuesto, si queremos salir de Asturias, si queremos que nuestra marca sea reconocida fuera de nuestras fronteras, tiene que ser con productos de la máxima calidad. Y los tenemos, pero siempre teniendo una vinculación muy potente entre el productor y comercializadores. Roberto nos ha dado la oportunidad de presentar nuestros quesos en Asturias, el viernes día 13, a partir de las 7 y media de la tarde. Y bueno, pues vamos a estar en el Yagar de la viuda de Angelón. Y allí con unos amigos intentando pues dar un poco una explicación de por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que hacemos y a qué sabe lo que hacemos, le vamos a poner cara ese día. Bocas Consentimiento El proyecto es una ilusión de tres personas, de Roberto Aramburu, de David Castañón y de Aitor Vega, que soy yo, por dar a conocer productos de primerísima calidad aquí en Asturias, productos de aquí, productos de alrededores, pero productos sobre todo que tengan una unión. Y esa unión es el respeto por el producto y por el resultado final. Y bueno, es un proyecto en el que intentamos desarrollar y promocionar los productos de nuestra tierra siempre maridados o acompañados de un producto de fuera de otra región. Entonces, estamos aquí en el Yagar de la viuda de Angelón Pomar. Hemos hecho una cata de todas sus sidras en sus diferentes versiones y momentos y los estamos maridando con los quesos de Tomás Pérez, que serían tres valles pasiegos de Cantabria, que también nos ha hecho, procedente de la misma leche, una selección de quesos totalmente distintos y en una cata creciente, de menos a más sabor y de menos a más evolución. Lo triste es que casi ni conocemos ni todas las variedades de sidra que hay un Yagar asturiano ni el queso que se hay que hallao en Cantabria. Entonces, este movimiento nos hace un poco para dar a conocer pequeños artesanos que están haciendo un Yabor muy bueno, con una filosofía muy buena que resume la cerveza artesana de Cantabria, Dugals, que quiere decir, consume local, piensa global y que no es nada más, lo intentamos transmitir para ayudar un poco a los productores de kigi que conocemos. Esto que estamos haciendo hoy, creo que es una cosa única, porque probar la cantidad de sidras que vamos a probar con la suerte de que nos las explique Frank y lo mismo con los quesos, pues es algo yo creo que único, maravilloso y creo que es lo más importante, con mucho sentimiento. La verdad que hemos estado muy a gusto aquí en la sidrería, en una experiencia nueva. Yo no había estado en ninguna y nos han tratado de maravilla con gente fantástica. Los quesos de Tres Valles Pasiegos son quesos especiales, son quesos con una personalidad única. Yo hace años que conozco a Tomás y que conozco sus quesos y reconozco que me metí un viaje desde Asturias a su quesería solo por conocer cómo los hacía y sobre todo por los quesos ahumados, porque me parecen algo sensacional. Se lo decía antes cuando estaba hablando y presentando los quesos, yo creo que desde que probé su queso no he probado nunca jamás un ahumado tan rico como el que él hace. Bueno, a mí los quesos de Tomás me sorprendieron mucho porque yo conocílos hace un mes en el salón de la cerveza artesano de Asturias y es verdad que lo tomamos con cerveza y casen muy bien y es verdad que lo tomamos con sidra y casen también muy bien. Eso quiere decir que lleve por algo, que el queso lleve muy bueno. Y luego, además, date todo el suegu para tomarlo en todos los ambientes y de todas las maneras que tú quieras, porque tienes queso más tierro y queso más fechu. Y todo ese queso, con todas las variedades de sidra que tuvimos probando, va a ser bien, porque he puesto malo con cosas más guicheres o con cosas un poco más atropaes o que te cueste más tomar y que necesite algo más fuerte en la boca. Tanto fecho de manera artesana, tanto fecho con la ganadería que tienen allí y tanto fecho con mucho ciño y con mucho cariño. Bueno, pues sobre todo naturales. Siempre lo hacemos a mano, no incorporamos nada que no lleve la leche de por sí, además del cuajo. Y pues hacerlo sin prisas, porque el queso no tiene prisa, con mucho cariño y dándole el tiempo que necesita para intentar conseguir el producto que nosotros buscamos. Los quesos de Tomás, para ser cantabrones, como digo yo, espectaculares. O sea, no, muy bien. O sea, digo no en broma, no, muy bien. O sea, tanto mía que yo me gusta mucho el queso, pero bueno, me gustaron todos. Realmente son todos los quesos que hemos probado, son magníficos y esperemos que él y yo repitamos experiencia. Pues me ha sorprendido muchísimo la tremenda variedad que tiene. La calidad ya lo sabíamos, pero la verdad que todas esas variedades, Rosel, la sidra de hielo, una experiencia muy bonita, la verdad que me ha gustado mucho. Bueno, la experiencia de hoy ha sido brutal, vamos a decir, ya tanto por la amistad que tengo con toda esta gente y poco a poco vamos cogiendo cada día más amistad y bueno, nos hacemos más amigos, tanto por nuestros gustos y nuestro, bueno, todo el agradecer también a Roberto, y bueno, a David, a Aitor y los quesos de Cantabria que nos trajo él, que bueno, muy encantados con la experiencia. Y bueno, espero que os haya gustado tanto la sidra como los quesos y bueno, que repitamos otra vez. Bueno, pues yo creo que no hay otra región en España que sea más primo hermano de Cantabria que Asturias y Asturias de Cantabria. La verdad que tenemos muchas cosas en común y eso se nota en el trato día a día, que cualquier turista que viene a Cantabria que es asturiano nos trata con mucho cariño y al revés, creo que al revés también. A esta gente hay que apoyarla y hay que darla a conocer porque muchas veces lo que estamos haciendo es transmitir quesos nada más por ser asturianos, que no tienen por qué ser mayores ni mucho menos en detrimento de la gente que está haciéndolo en el campo, yuchando porque se caltenga todo este llavor y no con la gran industria. Entonces, esta gente tiene mucho más mérito que a lo mejor todo lo que hay en la sociedad nos van vendiendo y nos van diciendo que vayamos con la inercia. Y además, quitando toda esa filosofía, está impresionante. Hay que probarlo, muy rico. Lo de comer sin gluten en personas que no están diagnosticadas por celiaquía es una moda y es una moda que pasará, porque aunque es cierto que comer sin gluten desinflama, adelgaza e incluso ayuda a eliminar toxinas, podemos aportar los nutrientes de los cereales que contienen gluten, como el trigo, la avena, el centeno, con otros alimentos, pero lo que no podemos aportar es la fibra de esos cereales, con lo cual va a haber carencias y va a haber un tránsito intestinal dificultoso y a la larga va a haber saturación a nivel orgánico. Entonces, es una moda, que está muy de moda, pero lo ideal sería que únicamente eliminasen de la dieta al gluten las personas que son intolerantes al gluten. Está tan de moda que ha subido el mercado hasta un 40% en los últimos años el mercado de los alimentos sin gluten y no hay tantos intolerantes al gluten. La verdad es que es como que un problema de salud para algunas personas se convierte como en un problema de salud social y debería estar un poco regulado. El equilibrio está en comer de todo, no comer constantemente gluten, no comer constantemente los mismos alimentos que se ha variado, pero tampoco eliminarlo de la alimentación. No es una dieta sana y es una dieta que tiene efecto rebote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!